Potencias correspondientes al eje temático de números y proporcionalidad Las potencias están formadas por una base y un exponente Se lee a elevado a b, donde a corresponde a la base y b es el exponente El exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma Por ejemplo, 2 elevado a 4 quiere decir que la base 2 la debemos multiplicar por sí misma 4 veces Es decir, 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2 Multiplicamos 2 4 veces Otro ejemplo 2 quintos elevado a 3 En este caso la base es 2 quintos Es decir, multiplicamos 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos En este caso el exponente nos indica que debemos multiplicar 3 veces la base por sí misma Por multiplicación de fracciones sabemos que esto equivale a 2 por 2 por 2 dividido en 5 por 5 por 5 Y es así como nos damos cuenta que en las fracciones cuando está elevado a cualquier exponente El exponente se aplica al numerador y al denominador Es decir, el exponente nos indica que debemos multiplicar tanto el numerador como el denominador de la fracción 3 veces por sí mismo en este caso Es decir, 2 quintos elevado a 3 es lo mismo que decir 2 elevado a 3 dividido en 5 elevado a 3 Que equivale al mismo resultado que habíamos llegado Otro ejemplo Con decimales 1,4 es la base Y el exponente es 2 Volvemos a efectuar el mismo cálculo En este caso el exponente nos dice que debemos multiplicar la base por sí misma 2 veces Es decir, 1,4 por 1,4 Pero ¿qué pasa cuando la base es negativa? Veamos un ejemplo de esto Menos 2 elevado a 4 El exponente 4 nos sigue indicando que debemos multiplicar 4 veces por sí misma la base En este caso la base es menos 2 Es decir, menos 2 elevado a 4 Y menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 Multiplico menos 2 por sí mismo 4 veces Sin embargo esto equivale a menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 5 veces 5 veces Esto sin embargo equivale a menos 32 Es así como nos damos cuenta de que cuando la base es negativa El resultado será positivo si el exponente es par Y será negativo cuando el exponente sea impar. Ahora, ¿cómo resolvemos potencias pero de exponente negativo? Veamos un ejemplo. 10 elevado a menos 1. Recordemos que todo número entero está siempre dividido en 1. Bueno, cuando la potencia tiene exponente negativo, lo que se hace es invertir esta especie de fracción. Es decir, nos queda 1 dividido en 10. Y la base ahora queda elevada al mismo exponente pero con signo opuesto. Otro ejemplo. 2 elevado a menos 4 equivale a 1 dividido en 2 elevado a 4. O sea, 1 dividido en 16. Si la base de la potencia con exponente negativo fuese una fracción con el numerador y el denominador ambos distintos de 1. Por ejemplo, 2 quintos elevado a menos 3. En este caso, se invierte la fracción y se cambia el signo del exponente. O sea, esto equivale a 5 medios elevado a 3. Y se resuelve de la misma forma que si fuese una fracción con exponente natural. O sea, 5 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 3. O sea, esto equivale a 5 medios elevado a 3.